Tuvimos especialmente el encuentro de matrimonios, donde nueve matrimonios de aquí de la comunidad han participado, organizado por el movimiento de encuentro de matrimonios de aquí de San Carlos Centro, en el cual participé por primera vez, un gratificante, enriquecedor para los matrimonios, para el equipo y también para la comunidad. Bueno, van un poco a compartir esta alegría, esta expresión, este domingo en la misa de la tarde, de las 19.30 horas, que va a estar a cargo de ellos la celebración de la misa. Y también, bueno, el fin de semana pasado comenzamos con la celebración de las primeras comuniones, donde un grupo aquí de la parroquia participó y recibió a Jesucaristía por primera vez. Y bueno, y ahora este fin de semana tendremos dos celebraciones de primeras comuniones, en la Capilla San José Obrero a las 10 de la mañana, y aquí en la parroquia a las 11.30 de la mañana. Y bien, ya se culmina el tercer año de catequesis, con estas celebraciones tan importantes, digamos, en lo que vamos desarrollando. Y bien, y mañana también viernes, por la tardecita noche, comienza el retiro de los varones, que lo organizó el grupo de oración de la Capilla San José Obrero, en San Vendelino. Así que también van a invitar a la comunidad a rezar por estos varones jóvenes del grupo y otros que se agregaron, que van a estar recifizando este retiro de sanación, de impacto en San Vendelino. Padre, en cuanto a la celebración de las catequesis, de las primeras comuniones, este fin de semana, ¿hay algún cambio en lo que son los horarios de las demás celebraciones religiosas? ¿O sigue como hasta entonces? Bien, se agrega un horario más, yo diría, más que un cambio, digamos. El día sábado, el horario normal, 18 horas allí en San Carlos Norte, aquí en la parroquia, 19 y 30 horas, que vamos a tener misa con bautismo, porque bueno, hay bautismos pedidos y los vamos a hacer dentro de la misa. Y el día domingo se agrega una misa más, a las 8 y media, la misa dominical, a las 10 de la mañana, el horario propio de San José Obrero, pero va a ser misa de primeras comuniones, y aquí a las 11 y media de la mañana, la misa de primeras comuniones, a la tarde, 19 y 30 horas, como decía, la misa aquí en la parroquia, donde van a estar los matrimonios, y los chicos del primer año de catequesis, que van a traer su corona de viento para bendecir, y van a hacer el gesto del alimento no perecedero en esta campaña, que bueno, que hizo tercer año de catequesis, primer año también. Así que aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los que hicieron posible esta colecta, y también, bueno, a la Municipalidad de San Carlos Centro, que en el gobierno de la Municipalidad es un aporte generoso también para Cáritas, frente a esta campaña que estamos realizando, así que también agradezco a la Municipalidad, como lo hace con tantas instituciones que van ayudando. Padre, bueno, empieza tiempo de adviento, y en el marco de eso consultarle, debo saber acerca de la reflexión que tendremos para este próximo fin de semana en torno a esta temática. Sí, el adviento comienza este fin de semana, la palabra adviento significa espera, preparación, hacia la venida de Jesús, lo vamos a ir desarrollando en los distintos micros. Pero para entrar en clima de esta preparación, comparto con ustedes un extracto de unas cartas pastorales de nuestro santo patrono San Carlos Borromeo, que nos puede ayudar a la luz de la vida de San Carlos Borromeo y de sus escritos, comenzar este tiempo tan especial. La Iglesia desea vivamente hacernos comprender que así como Cristo vino una vez al mundo en la carne, de la misma manera está dispuesto a volver en cualquier momento, para habitar espiritualmente en nuestra alma con la abundancia de sus gracias. Por eso, durante este tiempo, la Iglesia nos enseña a recibir convenientemente con un corazón agradecido este beneficio tan grande, a enriquecernos con su fruto y a preparar nuestra alma para la venida de nuestro Señor Jesucristo con tanta solicitud como si hubiera Él de venir nuevamente al mundo. Dos palabras de nuestro patrono San Carlos Borromeo para poder introducirnos en este tiempo tan especial de preparación. La bendición para todos ustedes.